Le dije al maestro, le dije llorando, que ya no podía la carga agobiante seguirla llevando. Cual Pedro gritando, auxilio maestro, ven dame la mano, hijo me aseguro, estaré a tu lado. Venid a mi todo, los que estéis cargados, cansados del mundo, de andar navegando. Me ha dicho mi gracia, las fuerzas te aumenten, desea bastante para que así puedas seguir adelante. El Cristo de Gloria, hoy sigue llamando, quiere compasivo a los abatidos, Seguir consolando, por eso confiado, al mundo proclamo. Venid al maestro, traed nuestras cuitas, seréis ayudados. Venid a mi todo, los que estéis cargados, cansados del mundo, de andar navegando. Me ha dicho mi gracia, las fuerzas te aumenten, desea bastante para que así puedas seguir adelante. Por los caminos que yo caminaba, jamás pensaba que iba a la perdición. Pero Jesús vino a mi vida, salvó mi alma y me dio el perdón. Yo siento gozo y paz en mi alma, desde aquel día que Cristo llegó. Ahora le canto y levanto mis manos, glorificando por siempre al Señor. Entrégate a Él, entrégate a Él, entrégate a Él. Ven, dale tu alma, entrégate a Él, entrégate a Él. Cristo te llama, besa ese mundo, te está en tinieblas. Ven a la luz, ven a la luz que hay en mi Jesús. Con este canto expresa mi alma, lo agradecido con mi Salvador. Ha puesto un cantico nuevo en mis labios, también me ha puesto su sello de amor. Entrégate a Él, entrégate a Él, ven dale tu alma. Entrégate a Él, entrégate a Él, entrégate a Él. Cristo te llama, besa ese mundo que está en tinieblas. Ven a la luz, ven a la luz que hay en mi Jesús. Ven a la luz, ven a la luz.